Muy buenos días a todos mis seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar un poco y poder interactuar con todos ustedes. Acá miren, me siento indignado como golpearon a una abuela de 73 años, después cuando vienen a estos lugares y son sometidos al nivel de extremo, el grado de sometimiento que soporta un gato en prisión, yo lo relaté en un video que lo titulé, el increíble nivel de sometimiento que soporta un gato, parte 1 y parte 2, es por este tipo de conductas. Una abuela de 73 años, acá por la filmación que estoy haciendo no se ve con claridad, pero en la TV está recontra, toda morada, la cara increíble, lo que padeció, lamentablemente, por esto es sinvergüenza que no tiene ningún tipo de código, de valores, porque todos tenemos conductas de... Como les decía, todos tenemos conductas, tenemos ideologías, el ser humano, así como los animales, ayer hablábamos con un compañero, bueno, como los animales se van depredando en estos lugares, también el ser humano es un animal por costumbre, se va depredando, el más fuerte se aprovecha del más débil, y así en la calle es lo mismo, miren una persona anciana de 73 años, totalmente disfigurada, que la puede exhibir ahí recién en el noticiero, no sé si muchos lo van a poder ver o no, pero en síntesis, bueno, esas personas después terminan, la pasan recontra mal acá adentro, y después los malos somos el que los somete, porque las penas para ese tipo de delitos muchas veces son muy leves, más allá de que yo no sé quién para prejuzgar, ni hacer apología del delito, insinuando que no agarren ancianas y no que agarren gente más joven, nunca dije eso, tampoco insinúo eso, no perdamos de vista que el bien más valioso de todo ser humano es estando en vida la libertad y la familia, entonces no perdamos de vista eso con el fin de reclutarse en su domicilio o reclutarse en libertad, no reclutarse de por vida en prisión, y que las penas sean inagotables, como digo siempre. Bueno, nada, esto lo improvisé porque justo estaba mirando las noticias, y bueno, lo improvisé, quería contarle que bueno, ustedes saben que en los últimos meses transité muchas unidades en las cuales una de ellas estaba en visita, y nada, sabían que yo era Agustín, que andaba peleando por todas las cárceles, y bueno, y se persiguieron que yo decía que yo siempre bajaba enfiarrado y quería agarrar las piezas para tener visita íntima como de cheto, a la fuerza, ¿no?, a punta de metal, y yo jamás exhibí un metal. Nada, me hicieron una de esas causas, decían que yo cada vez que bajaba a visita y iba al baño y me empuñaba una faca y corte que me hacía el peligroso, el piola, me vino uno a aplicar mafia, me habló recontra mal, y yo lo escuché calladito, haciéndome el tontito, le digo, ¿vos qué edad tenés? 24, me dice, bueno, mirá, flaco, yo cuando vos caíste en cana vos tenías 4 años, yo lo llevo 19, casi 20. ¿Qué me la corré? No, pero yo le hablé bien, me dice, ¿me la corré de año? No te la corré de año, pero yo ya sé cómo desenvolverme en una cárcel y cómo desenvolverme en visita, hasta ahí nomás quedó. Viste, me dice, bueno, flaco, disculpame, que esto, que el otro. Después viene otro y me dice, no, flaco, después vamos a hablar, listo, después vamos a hablar, después de la visita, después de la visita vamos a pelear, le digo. Bueno, le pido a mí, se dio una madre que se... Bueno, no le pido nada, me preguntó, le digo, le pido que se quede tranquila, que no pasa nada, porque me llamaron varias veces a hablar. Hablo con uno, después al rato me llama otro, después me llama a hablar al baño y nada. Cuestión que yo, cero peso, imagínense, ¿qué voy a comprar si le llevo toda mi vida en la cárcel? ¿Qué voy a comprar con un penejo de 24 años sin subestimar a nadie? Porque el que subestima pierde acá adentro, no hay que subestimar, acá hay que usar un poco la inteligencia para sobrevivir tantos años. Yo estoy entero, ¿por qué? Porque usé un poco la lógica de ideología del delincuente, que usa la inteligencia para sobrevivir. Yo estoy entero, nada, no tengo la panza rota, nada. O sea, nunca me abrieron nada, estoy entero, en síntesis. Bueno, ese día, con el pibe que tenía que pelear, después que se va mi visita, voy y le digo, flaco, con vos tenemos que arreglar problemas, vamos al patio, o vamos al baño, que el baño era grande. Me dice, no, flaquito, ya fue, me dice, ya fue, ya fue, listo. Voy a agarrar mis pertenencias, que son mi bolsa de visita, y una bolsa de margaría que me trajeron para alimentarme. Cuando me estoy yendo, me agarra uno de atrás, y me agarran dos, tres, cuatro, cinco, me tiran al piso, no me dejan arrancar. Pues yo no tenía una faca, tenía un corte, un corte, sería un corte, un corte, me refiero a un cuchillo, con una punta de doble filo. Claro, porque un cuchillo, si lo afilás de los dos lados, queda peligroso, queda. Pero el fin propuesto mío, yo venía con un régimen abierto, estaba en una cárcel de máxima seguridad. Yo quería irme de traslado, así que si me aplican mafia, yo no compraba. Y de última que me saquen a otro régimen. Bueno, en síntesis, cuando me agarran los cinco o seis en el piso, empiezan a pegar patadas, piñas, el que me invita a pelear me quiere dar un puntazo, me amenaza con un 22 largo, corte que me quería dar, me amagaba. ¿Qué le voy a decir? No le dije nada. Digo, eh, pará, no es para tanto, para que me caranchen, si no hice nada. A todo esto no llegué a hacer nada. No sé, yo pensé que me iban a querer quedar con alguna de mis pertenencias, no sé, alguna cadenita, algún reloj, no, absolutamente nada. Vino a ser personal penitenciario, con la guardia armada, con las escopetas. Nada, me sacan a mí y me recontra cagan a palo. Porque los pibes lo pusieron pillo que iba a haber problema, porque los pibes que laburaban en visita le dijeron que yo siempre bajaba enfierrado, que yo me agarraba las piezas de cheto. Y no fue, no era así, yo respetaba. Porque si yo estoy en máxima seguridad, yo me postulo para irme a la libertad, no me postulo para hacerme el piola en la cárcel de máxima. Entonces yo respetaba todo. En síntesis, bueno, el servicio penitenciario me saca para afuera. Tuvimos problemas con ellos. No me encontraron en metal porque yo no tenía faca. Ellos buscaban faca. Imagínense que yo tenía el corte, el cuchillo con doble filo, lo tenían en un bolsillo de un camperón. Estoy hablando del invierno pasado, esto fue. El invierno pasado hace pocos meses. No me encontraron ni siquiera el cuchillo del camperón. Me requisaron absolutamente todo. Me hicieron poner desnudo para ver si tenía algún puntazo en el cuerpo y llevarme al médico. Nada. No tenía nada. No me encontraron en el corte. ¿Por qué? Porque ellos buscaban una faca grande, un metal grande. Me revolvieron absolutamente todo. No me encontraron nada. Me recontra cagaron a palo. Me hicieron una causa de que yo bajaba de visita enfierrado y nada que ver. Que yo bajaba de visita a hacerme el piola, nada que ver. Que, no sé, bueno, escucharon que me hablaron re mal y yo le contesté bien, pero diciéndole que le llevo un tiempo en cala que me respete, que me merezco un respeto. Que yo por esa cárcel había transitado la primera vez en 2004. Y que pasé como diez veces por esa cárcel. Y siempre, nada, yo me hice respeto a todos lados. Acá me carancharon, entré un montón. Le digo. Pero a tu vista yo no tenía nada. No tenía la cara marcada, ni no tenía ni un puntazo, nada. Se ve que ante... Esto es así. El ser humano, cuando se ve amenazado en su integridad física, se defiende. Entonces ellos se sintieron amenazados y peleaban muy legal, mano a mano. Entonces no quisieron pelear mano a mano y que me carancharon. ¿Por qué? Para evitar la pelea mano a mano. Se vieron amenazados en su integridad física en una pelea mano a mano. Lo bancaron, lo quisieron pelear. Me hicieron la falsa que no íbamos a pelear. Y me agarraron de atrás y me carancharon. Listo. Síntesis. Esto lo vengo a aclarar porque mi mujer en su momento dijo que en visita ella se dio cuenta. Ella percibió. Ella hace mucho tiempo que está conmigo y se da cuenta. Algunas cuestiones. Bueno, en este caso se dio cuenta. Bueno, pues yo le dije que no iba a pelear. Le dije así que no pasa nada. Y yo sabía que tenía que pelear. Pero yo no sabía que me iban a caranchar. Bueno. Cuestión que... Cuando mi mujer se entera afuera. Cuando se está viajando en el auto. Se está haciendo en la combi. Que lo llevaba para la capital federal. Una chica le comentó que a un pibe le estaban pegando entre 5 o 6. Entonces ella se baja de la combi. La buena intención de ella. Se tomó un taxi y volvió para la unidad. Se metió así a la curada. Casi tiene problemas con la guardia armada adelante. Se mete para la unidad. Pero no va dentro de la unidad sino para las oficinas. Habla con los jefes. Le pregunta qué es mi situación de salud. Le dijeron que yo estaba en óptimas condiciones de salud. Que no tuve problemas con nadie. Ni con el personal. Ni con el personal. Ni con los detenidos. Le mintieron. Porque yo había tenido un problema. Yo ya estaba en los calabozos. Estaba en buzones. Bueno. Estuve en buzones 2 o 3 días. Traslado. Para la cárcel de E. Al lado. Porque era un complejo. Por lo general. Donde hay un penal hay varios. Hay varias. Porque es un complejo. Es un complejo. Donde hay uno. Por ejemplo. En Loma de Zamora tenemos 3. Tenemos 3 cárceles. La 58. La 40. Y una alcalía. Después en San Martín tenemos 3 o 4. También. En Morón. En Matanza. En La Plata. En Magdalena. En absolutamente todos lados. Tenemos complejos. Ahora donde estoy yo también. Es un complejo. Complejo que tiene varias unidades. Esto es porque. Los complejos. Debe ser una cuestión de logística de ellos. Para la distribución. Y el movimiento de detenidos. Porque si tienen un problema en una unidad. Lo pasan para el lado. Y el que tiene un problema al lado. Lo pasan para el lado. Al toque rápidamente. Y debe ser para eso. Llega un camión para un complejo. Y ya los reparte por todos lados. Como un colectivo hace el recorrido. Nada. Y como le digo siempre. Gente. Cuiden el bien más valioso. No vengan a otros lugares por ningún motivo. Veo desgraciadamente la TV. Estoy viendo todos los días. El robo de celulares. Que sea el robo a las personas más vulnerables. A las personas de clase más baja. Económicamente. Que son la gente que más sufre. A esas personas. Si le sacan el sueldo. Quizás no tienen ni siquiera. Para viajar al boleto. Para volver a trabajar. Y recuperar. Los ingresos. Para alimentar a la familia. Esas personas las pasan. Un recontra remal. Sin hacer la apología. De que. Que cometan hechos delictivos. A personas de mayor poder adquisitivo. No. No. Porque no vengan a otros lugares. Que las penas son inagotables. No pierdan de vista. Lo que siempre les reitero. Que las penas se elevaron a 50 años. Cada vez en cana. Capaz que no te vas nunca más en la vida. La verdad que es muy duro. Para mí es muy severo. Las penas. No sé. Igual. Que haya aumentado las penas. No. No bajó la. La inseguridad. La inseguridad sigue estando. Cada vez peor. Peor. El tema de la pandemia. Aumentó la necesidad de la gente. Hay más. Ustedes saben que paró absolutamente toda la pandemia. Hay mayor necesidad. Mayor delitos. Cada vez. Nada. Lastiman a la gente por. Por nada. Por una zapatilla. Por un reloj. Por un celular. La verdad que. Es una pena. Que entre nosotros. Actuemos como. Verdaderos animales. Que nos estemos matando. Como en la calle. Usan la ley del más fuerte. Porque se agarran a las personas más vulnerables. Para hacerle. Hechos delictivos. Y para hacerle daño. Como recién exhibía una. Una anciana de 73 años. La verdad que me duele. Porque yo tengo mi señora madre. Que es una señora grande. Y como la señora madre. Cualquiera de ustedes. Que me están viendo. O la señora madre. Cualquier detenido. Nada. Yo considero que. Como le digo siempre. El bien más valioso de todos. El hermano. Es la familia. Es la libertad. Y bueno. Por eso. Traten de. Que se yo. Cuando yo estaba en la calle. A esa gente. No se las tocaba. Una cuestión de ética. De moral. Independientemente. Que no estoy acá por santo. Pero. A ese tipo de delitos. No. Porque después. Con qué cara. Si vas en cana. ¿Qué le decís a los presos? Eso lo hablábamos con mis compañeros. Nosotros desistíamos. De los hechos delictivos. Cuando había menores de edad. Ya lo dije varias veces. Pero lo vuelvo a aclarar. Cuando había mujeres también. Porque si una mujer se pone a gritar. No le puede dar un cañazo. Porque grita peor. No le puede tapar la boca a una mujer. Una criatura se pone a llorar. A los gritos. ¿Cómo hace para callarla? Es una cuestión lógica. Entonces si. Habían niños. O habían mujeres. No. Desistíamos del hecho. Hoy por hoy. La conducta de la gente. Cambió. Pero es producto de las adicciones. Esto yo lo conversé. Con la gente que sabe. Que está en la calle. Perdóname. Por la tos. Lo conversé con la gente que sabe. Y todos me dicen lo mismo. Que es por las adicciones. Mucho alcohol. Muchas drogas. Y muchos te cometen. Esto yo lo había visto con un pibe. Estando en libertad. Se recontra. Perdió con las pastillas. El alcohol. Las drogas. Y cuando se dio cuenta. Terminó preso. Después el hermano me dice. Que el chabón se despertó en comisaría. Y no sabía por qué estaba. Había sido que mató a un vecino. Mató a un vecino para robarle para el vino. Imagínense. Estuvo 10 años en cara el chabón. 9 años. Cuando él salió en libertad. Yo estaba preso. Así que. Él no sé qué será de la vida de él. Tampoco me interesa. Lo conocía del barrio. Nada más yo. Porque era un pibe mucho más grande que yo. Pero un tonto. Así. Como es. Y hay un montón. Hoy por hoy. En la actualidad. Lamentablemente. Tenemos en la sociedad. Un índice de violencia. Extrema. Creo que. Esto me hace recordar. Al año 2000. A 2002. Que fue el mayor. La época que mayor delitos hubo. Con mayor violencia. Pero en aquella época. Por lo menos. Era un poco más rentable. Qué sé yo. La gente. Se puede recordar. Que en esa época. Nada. No habían celulares tanto. Pero la gente no iba a robar por un celular. Iba por otras cosas. De mayor poder adquisitivo. Hay una cosa que quería aclarar. A un suscriptor. Ayer. Por la entrevista que realicé. Dice. No. Ese debe ser un motochorro. Debe ser un rastrero. Porque volvió a Ancana. El PBS. Se está por. Por secuestrar. A uno. Vio que. Tenemos. Los tres poderes del Estado. Bueno. Se metió con uno de esos poderes del Estado. Y por eso. Era una pena alta. Y por eso. La pena de cumplimiento efectivo. Y por eso. El pibe está recontra enojado. Por eso casi lo mataron. Le dieron un par de tiros. Tiro a la cabeza. Le arrancaron un dedo. Le falta el dedo. Porque un disparo de arma. Le arrancó el dedo. Nada. Quería aclarar eso. Y. Bueno. Gente. Se me extendió el video de las chapas. No sé por qué. Papá que estaba con ganas de. De hablar. Y. Y editarle esto. Dejen sugerencias. Con el fin de. Actualizar la. La biblioteca. Y hacer contenido. En relación a lo que quieran saber. Porque dice. Hoy se cumpleaños. De mi señora. Esposa. O de mi mujer. Y bueno. Le dejo otro. Profundo. Afecto. De. De amor. Y de su cumple. Bueno gente. Me despido. Porque se me extendió mucho el video. Que tengan muy buenos días. Denle like. Suscríbanse. Dejen comentarios. Positivos o negativos. No importa. Es aceptable. Yo. No soy una persona. A la cual. Sé tolerar. Sé entender. Que hay gente que no le gusta. Pero si no le gusta. De última. Miren Netflix. Miren Anonymous. Que se yo. Bueno. Que le iba a decir. Gente. Con todo respeto. Se lo digo. De buena onda. Algo más le quería agregar. Como es una improvisación. Nada. Las cárceles. Están recontra. Rellenas. Una celda de uno. Son cinco o seis. Ya lo repetí. Así que si vienen acá. Se van a. Van a. Despartar. Con cinco o seis pirañas. Fisurados. Y se van a querer más de. Nada. Se van a querer morir de bronca. Porque. Por haber perdido. El bien más valioso. Que la libertad de la familia. Y por estar. Mucho tiempo. Porque. Encima ya no tienen más beneficios. Se van cumplidos. Bueno gente. Listo. Eso ya es reiteración. De los videos anteriores. Ahora sí. Me despido. Que tengan muy buenos días. Y denle like. Suscríbanse. Y bueno. Aprovecho para. Saludar a mi núcleo familiar. Que la incluyo a mi mujer. Bueno. Que pasen un lindo día. Que ellos también me ven. Y nada. Espero verlos pronto. Estoy de ojo de casa. Pero estoy cerca de la libertad. Bueno gente. Nos vemos en el próximo video. Muy buenos días. Gracias. Gracias.